¡Buenos días, maestro! ¡Buenos días, mía! ¡Hola, maestro! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¡Hola, maestro! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! A ver, los voy saludando. ¡Hola, Gael! ¡Buenos días! ¡Provecho! ¡Dante, buenos días! ¡Héctor, Derek, buenos días! ¡Yaret! ¡Andrick! ¡Buenos días! También está Armando, Allison, Joao, Mía, muy buenos días para todos ustedes. Iqbal, Liam, también está Patricio y también creo que nada más Saíd, Saíd también está. Ok, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy va a ser bien interesante, bien divertido, porque además, ¿qué creen? Va a haber un videojuego. ¿Les gustan los videojuegos? ¡Sí, maestro! ¡A mí, a mí, a mí, a él! Me decía su compañera... ¡Hola, buenos días! Me decía su compañera Maffer... A ver, ¿qué me gusta? Me decía su compañera Maffer que a ella le gustan los juegos de Roblox. ¿A ustedes les gustan los juegos de Roblox? ¡A mí también! ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro! A mí me gusta un juego de Roblox y maestro de Let's. Minecraft. Ok, sí, los conozco. Pero hoy vamos a tener un videojuego de lo que vamos a aprender hoy. Así que pongan mucha atención. Fíjense de qué se trata. Buenos días, Odalis. Ya llegaste. Hola, maestro. Hola, maestro. Buenos días. Buenos días, Odalis. Fíjense bien, chicos. Vamos a apagar tantito el micrófono para que puedan con mucha atención todos. ¿Sale? A ver, espérenme tantito en lo que se ve la pantalla completa y en lo que están llegando todavía más compañeros. Ahí voy, ¿eh? Ok, entonces este, ahí está. Este es nuestro día número seis y aquí les puse un control de videojuego porque cada que vean este es que vamos a tener un videojuego para jugar, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de los seres vivos y los seres inertes. Hay cosas que están vivas y hay cosas que no están vivas. Ajá. Y para eso, pues, vamos a aprender una pantalla. ¿Cómo? Ok. Entonces, estamos en nuestro día número seis. Es este día de aquí donde estoy moviendo, ¿ya vieron? Y vamos a ocupar el cuadernillo de exploración y comprensión del mundo natural y social. Donde están los niñitos con unas plantas, ese vamos a ocupar hoy. ¿Sale? Ok. Bueno, pues, para nuestro trabajo virtual, lo primero que vamos a hacer antes de rayar la pantalla, todavía no la rayamos, chicos. Es más, hoy no vamos a rayar pantalla, ¿eh? Vamos a ocupar otras formas de trabajar. Pero antes de eso, vamos a ver un video. Ajá. Se trata de un camaleón. ¿Ustedes conocen a los camaleones? Es este que está aquí. Se parecen a las iguanas, pero es diferente, es un camaleón. ¿Ok? Un camaleón platicando con su amiga. ¿Saben quién es su amiga? Una roca. Hasta le pintó una carita feliz. ¿Ustedes creen que la roca puede hablar? No, maestro. ¿Por qué no? No, maestro. No, maestro. ¿Pueblo es todo? Exactamente. Exactamente. Muy bien. Muy bien, porque es una roca y no tiene vida. Pero vamos a verlo entonces, ¿sale? Entonces, chicos, para poder ver el video y entenderlo, les voy a pedir que apaguemos tantito el micrófono Y que pongamos atención Dura poquito, entonces lo vamos a poder disfrutar Y vamos a aprender Para el videojuego Entonces pongan mucha, mucha, mucha Atención Aquí va Yo también voy a apagar Mi micrófono tantito, entonces Escuchamos ¿Sabías que hay un personaje Que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado Muy preguntón Es un camaleón Camaleón O víparos, vívíparos, crustáceos, músculos, huesos Y el corazón Aquí encontrarás Ingeniosas respuestas A las más entretenidas Preguntas En camaleón Y las naturales ciencias Hola, escamoso camaleón ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar A mi mejor amiga roca Pero no contesta Es muy tímida No es que sea tímida Simplemente es inerte Conozco seres grandes, simpáticos Otros muy pesados Pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida Hay algunos elementos inertes Naturales Y otros hechos por el hombre Como ese auto No necesitan oxígeno No crecen No se reproducen Y no requieren alimento Yo necesito todo eso Especialmente Comida Es que eres un ser Muy vivo Los seres vivos Los seres vivos se reproducen Nacen, crecen y se desarrollan Y otra característica es Que reaccionan frente a los estímulos del medio Como el frío, el calor, el ruido Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes Pero esta planta, por ejemplo Si le saco una hoja Camaleón Pero si no le duele Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse Si reaccionan Observa Sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol ¡Guau! Y yo sacándole hojas Bueno, ahora lo sabes Camaleón ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos Ella también quiere serlo Mejor veamos las diferencias entre Los seres vivos y lo inerte ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Mmm, fácil La planta, el huemul y el ave son seres vivos Crecen y necesitan agua ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir Buena observación, amigo ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo Los dos son inertes Y los inventaron ustedes Los seres humanos Excelente respuesta, amigo Bueno, Roquita A pesar de ser inerte Igual te quiero como amiga Yo también te quiero, amigo Camaleón ¡Ay! La roca me habló No te asustes Yo hice la voz Casi me mataste el susto Hacer bromas es típico de los seres vivos ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales ciencias A ver chicos, ahora sí Ya vimos el video Y vamos a hacer algunas preguntas Para ver si todo quedó muy claro O A lo mejor hasta lo podemos volver a ver A ver Decía el Camaleón Que la roca Pues no le contestaba ¿Verdad? Y ustedes ya me decían Que una roca No está viva Ajá A ver Entonces Primera pregunta Y si quieren participar Levantan la manita Yo los voy a estar viendo Ajá Los que no han prendido su cámara La pueden prender Para que yo pueda Ver cuando Quieren participar ¿Sale? Gracias Ok A ver Primera pregunta Ya dijimos Que una roca No está viva ¿Qué hacen Los seres vivos? Los que sí están vivos ¿Qué hacen? A ver ¿Cómo me doy cuenta Que está vivo? A ver Armando Porque respiran Y comen Porque respiran Y comen Muy bien Oigan Ustedes pueden respirar ¿Verdad? Yo también Entonces Los seres vivos Todos los que estamos vivos Respiramos Y comemos Yo creo que ustedes Ya desayunaron Y cuando no desayunan Les da mucha hambre ¿Verdad? Entonces Respiran Y comen A ver Héctor Derek Y vas a participar ¿Qué otra cosa Hacen los seres vivos? Toman agua Toman agua Si es cierto Eso es muy importante Los seres vivos Toman agua Yo nunca he visto Miren Aquí tengo una pluma ¿Ya vieron mi pluma Para escribir? Yo nunca he visto Que la pluma Tome agua O que me pida comida ¿Verdad? ¿Que no? No maestro La pluma no está viva La pluma no está viva Ni tampoco mi cuaderno Ni tampoco La computadora Tampoco está viva ¿Verdad? A ver Mía Otra pregunta Ni la silla ¿Mandé? Ni la silla A ver Mía ¿Qué otra cosa Hacen los seres Los seres vivos Mía? Comen Hablan Hablan Ajá A ver Yo te voy a hacer Otra pregunta Te voy a Caminan O sea Se mueven Voy a hacerte Otra pregunta Mía ¿Tú eres Igual Que cuando Naciste O ya no Ya no eres Igual Ya no soy Igual ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque ya crecí Exactamente Entonces también Los seres vivos Crecen Ajá Eso es algo también Muy importante Ya dijimos Comen Toman agua Se mueven Hablan O Hablan O hacen ruidos Por ejemplo Un perro no puede hablar Pero pues sí Sí sabe ladrar Este Crecen Otra cosa A ver ¿Quién me quiere decir Levantando la mano? ¿Qué otra cosa Hacen los seres vivos? A ver Gael Juegan Juegan Ajá Juegan ¿Verdad? Se divierten Los seres vivos ¿Ok? Iguales ¿Cómo? Amigos Iguales ¿Tienen amigos? Ah ¿Tienen amigos Iguales? Oye sí Oye Patricio Ellos no Tienen Amigos 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 diferentes Ok A ver Patricio Sí maestro A ver Dame un ejemplo De algo que está vivo Dime algo que está vivo Patricio Que tú sepas que está vivo Los animales Los animales Muy bien A ver A ver Tienen bebés Ajá Tienen bebés Ya dijeron otra característica de los seres vivos Tienen bebés A lo mejor A lo mejor Las mamás Pues tienen bebés Como ustedes Pero los animales Pues tienen sus cachorros ¿Verdad? Ok A ver Este Otro ejemplo De algo que esté vivo Liam Ya dijimos que las personas Los animales ¿Quién más? ¿Quién más Liam? Las personas mueren Los animales mueren Los Los sanguos mueren La pata A ver Pero ¿Quién más? Ya dijimos los animales Las personas ¿Quién más? Las patas Sí Muy bien Joao Las plantas Sí Y leones Sí Todos los animales Y algo que dice Joao Las flores Las plantas Los árboles Los árboles Oigan Pero a ver Una pregunta bien difícil Para los más inteligentes A ver Un árbol No tiene boca ¿Puede comer? No 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 maestro Bebé Sí Toma agua Sí Toma agua A ver Dice Alison Que sí A ver Alison ¿Cómo toman agua Los árboles Si no tienen boca? La raíz Toma agua De la tierra Ah Toma el agua De la raíz De la tierra Se mueven Por su raíz Maestro Ok Se mueven Se mueven Se mueven Y crecen Con el riesgo Que toman agua Maestro Si toman agua Y crecen Por eso también Las plantas Flores Y árboles Están vivos Ok Fíjense bien ¿Qué vamos a hacer? Algunas dan fruta Y algunas dan frutas Son como sus bebés Ajá Entonces también dijimos Que los seres vivos Tienen bebés Pues los árboles Pueden dar frutas O semillas Ok A ver Ya vimos el video ¿Sale? Siguiente Vamos a hacer Este juego Fíjense bien Aquí no No vamos a rayar La pantalla Nada más Quiero que Que vean Y escuchen Aquí tenemos Una flor Será un ser vivo O un ser inerte Cuando no están vivos Se dice Inerte Ok Entonces fíjense bien A ver Espérenme Espérenme tantito Solamente yo Voy a rayar la pantalla Ustedes todavía no ¿Sale? A ver Me dijeron Que la flor Es un ser vivo Ya la encerré ¿Ya vieron? Ahora díganme La taza de café Es un ser vivo ¿Es un ser inerte? ¡No! 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 A ver Cuando no son vivos Se les dice Inerte 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 ¿Verdad? Entonces le ponemos Un tache Porque es Inerte El pez Vivo Es vivo Eso Los zapatos Los zapatos No Es un ser vivo Inerte Ok Los zapatos Inerte Ok Alto Hasta ahí Hasta ahí A ver Pongan atención Esto es lo que vamos a hacer En la actividad Si es un ser vivo Lo vas a encerrar En un círculo Pero si es un ser Inerte Le pones un Tache Ok Entonces fíjense bien Les voy a compartir El link Para que vayamos Cada quien A nuestro pizarrón Es el círculo Y XE Acuérdate Sí chicos Si es un ser vivo Le ponen un círculo Ya no se ve No ya no se ve Porque te voy a mandar El link Bueno a ver Miren Déjenles comparto Porque Yaret Quiere ver A ver Fíjense bien Espérenme tantito Miren Así les va a llegar Su pizarrón Así Ok Y cada quien Cada quien va a rayar Si es un ser vivo Lo encierras en un círculo Si es un ser Inerte Es decir Que no está vivo Lo tachas A ver Ahí está Ya les mandé Su link Para que ya puedan entrar Ya lo vieron Ahí ya salió Lo tocan Lo abren Le ponen su nombre Sin apellidos Y Le ponen Unirse a la clase O le ponen Yo en clase Si ustedes Ya lo saben hacer Solitos Adelante Ya lo pueden hacer Ya tengo el de Liam Ya tengo el de Mateo El de Dante Maestro ¿Me puede ayudar Por favor? Sí Nuevamente Les voy a mandar El link Aquí en Zoom Para que se lo toquen Por favor ¿Sale? A ver Ahí está Sí Ahí está Me va diciendo Por favor Si se atoran Ok Ya está llegando La mayoría Ajá Todavía no rayamos Chicos ¿Y un clase ¿Se da maestro? Sí Yo en clase Ajá ¿Enterrom? Sí 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 Ahí es donde Se le pone el nombre Ajá Nada más El nombre Sin apellidos Pero no me aparece El teclado Maestro A ver Yo en clase A ver Sí Yo en clase Sí Y ahorita le aviso Si ya me aparece Andrik Ok ¿Los demás ¿Cómo vamos? ¿Ya todos bien? A ver ¿Quién me falta? Ya están Les digo ¿Quiénes están? Alison Armando Dante Diego Gael Héctor Derek Iqbal Kitzia Liam Mateo Maximiliano Mia Odalis Zaid Yared Ok Son los que ya tengo A ver Patricio ¿Cómo vamos? Todavía no tengo el tuyo Déjenme ver quién más me falta Andrik Ajá Sí Andrik Pero ya sé que ya están ahí en el proceso Los demás ¿Cómo van papás, mamás? ¿Alguien tiene dificultades? Para que me avisen Maestro Patricio Ya está Nada más que le puse Maximiliano Ay Sí Cierto Sí Cierto Yo lo busqué en orden En la letra P Y como no lo vi Por eso Sí Perdón Maestra Sí No se preocupen Está muy bien así Perdón Maestro Yo ¿Cómo lo puedo ayudar? Ok ¿Ya abrieron el link Que les mandé O todavía no? Ok Lo que pasa es que Yo creo que le debe Llegar ahorita a su papá Ok Voy a mandar aquí Un link Ya le puse su nombre Maestro Ok Ya que le puse el nombre De Andrik Ya ahora sí le pone Yo en clase Este mamá Salió ahorita un link Ahí Ese hay que tocarlo O abrirlo Y este Les va a pedir el nombre Y les van a poner Unirse a la clase O yo en clase Ok Voy por Depende Si se les traduce Automáticamente Va a decir Unirse a la clase Si está en inglés Va a decir Yo en clase ¿Cómo vamos? De Andrik Unirse a la clase Pregunta Sí Adelante ¿Cómo tiene que salir El pizarrón? Blanco Ahorita blanco Nada más Blanco Ah es que vi como De unos niños ¿No es eso? Ah no No Si está viendo A los niños O está viendo Los pizarrones En chiquito Todavía no han entrado Entonces O hay que cambiarse De ventana ¿Mandé? Listo profe ¿Es esa o no? Listo profe Ya lo hizo mi mamá Ok Nada más tienen que ver Su pizarrón en blanco Así ya tengo el de Joao Gracias Ok A ver chicos Los que ya tienen Su pizarrón Espérenme tantito Y apagamos el micrófono Acuérdense que estamos Apoyando a los que faltan Para que todos Podamos estar en la clase Ahí está Ese link Hay que tocarlo Hay que abrirlo Entonces les va a pedir El nombre Lo ponen sin apellido Si quieren Nada más le ponen Unirse a la clase Son tres pasos Bien sencillitos Abrimos el link Ponemos el nombre Y le ponemos Unirse a la clase ¿Me puede dar acceso Con otro equipo? Voy a sacar Armando de este Está bien Gracias Ya tengo el de Andrik Sí Hola Maestro Creo que me volví a salir Es que no Ok No se preocupe Mamá de Odalis Le voy a mandar el link Ahí está Para borrar todo La cira ¿Y cuál de estos Pucho? Le toqué aquí Le toqué de arriba Y ya está Ahorita van a Poner Tantito Ya te apagué Tu micrófono Mejor Andrik Ahí está Ok chicos Todos vamos a tenerlo Ahorita en blanco Todavía no vamos A rayarle nada Ahí está Ya se los volví a poner En blanco a todos No rayamos todavía Hasta que escuchemos Las indicaciones ¿Me comparte el link? Porfa Sí, claro Ahí está ¿Quién falta? Ya estamos todos ¿Verdad? Ok Si alguien está viendo Los pizarrones chiquitos De todos Ahí no es Deben estar viendo Nada más Su pizarrón en blanco ¿Ok? Bueno Ahora sí Les voy a compartir Ya la hoja chicos Es muy sencilla La actividad Un círculo Si es un ser vivo O un tache Si es un ser inerte Ok Ahí ya les va a estar Llegando a todos Puede ser con el color Que ustedes escojan Adelante Pueden comenzar Ustedes piensen Solitos Sin ayuda De papá o mamá Ustedes solitos Piensen Si está vivo O no está vivo Si respira Si come Si crece ¿Ok? Perdón profesor ¿Era un tache? Si es Inerte Inerte Ok Gracias Ok Círculo Si está vivo ¿Cómo vamos con Armando? Armando ¿Cómo vamos con Armando? Ok Apenas viene Armando Ok Oh Muy bien chicos Muy bien Adelis Muy bien Mía No veo Este ¿Quién? A ver Espérenme tantito Déjenme checar ¿Quién necesita ayuda? Profesor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es verdad? A ver Espérame tantito Les voy a compartir otra vez El link Para Armando Jared Tú sí estabas trabajando Si ya no ves tu pantalla Probablemente Te saliste Del pizarrón Puedes volver a entrar A esa plataforma No Que si está vivo Olesón Ah Bueno Yo no te voy a dar la respuesta Tú piénsalo Tú dime Tú piensa No sabemos Bueno Ponle lo que tú creas A ver Voy a mandar otra vez El link Para Armando Es que no se puede Es que no se puede A ver Mientras los demás Siguen trabajando Llama esto Ya Ya vi que ya están terminando Algunos Los que ya terminaron Tómenle foto O tomen captura De pantalla Ajá Y los que no han terminado No se preocupen Aquí los vamos esperando Patricio ¿Cómo vas? Muy bien Ya vi Vas muy bien Diego También va muy bien Gael ya terminó Héctor Ya terminó ¿Mande? Ajá Miren Los que ya acabaron Y ya le tomaron Foto Se pueden ir Otra vez A Zoom Para que vean Los trabajos De todos Sus compañeros Este Armando Te mando El link De nuevo Sí A ver Ahí está Me avisas Si ya estás Este Con tu pizarrón Sale Ok No No Espera Ok Ya estás Aquí Te la mando Otra vez Entonces Para que puedas Empezar A trabajar Ok Le tomamos Foto Todos Entonces Los que ya terminaron Le tomamos Foto Muy bien Chicos Vamos a continuar Fíjense bien Armando Tú puedes Seguir Trabajando Ahí No te Preocupes Los demás Ya nos Regresamos Acá A Zoom Ok Muy bien Espero Que sí Le hayan Tomado Foto Todos Ok Ahí está Fíjense ahora Que sigue Ya hicimos Este Nuestra actividad En el pizarrón Ahora sigue Lo del videojuego Ok Vamos A hacer Lo siguiente Yo los voy a compartir Pantalla del videojuego Y ustedes me van a ayudar A jugarlo Aunque Ahorita va a ser Como que entre todos Pero al ratito En su casa Cada quien Lo va a poder jugar Solitos Así que no hay Ningún problema Este es el videojuego Fíjense bien De qué se trata Chicos Ajá Pongan mucha atención Ustedes van a poder Jalar Las imágenes Y acomodarlas Ajá Fíjense bien Dónde lo van a hacer Pongan mucha atención Porque les voy a explicar Si son Seres vivos Los van a poner En estos Cuadritos Ajá Los que sí Están vivos Y los que No están vivos Es decir Los inertes Los van a poner En los cuadritos De acá ¿Ya vieron? Ahora sí Fíjense bien Entonces lo vamos A jugar entre todos Y después ya Cada quien Lo va a jugar En su casa Déjenme ver Rapidísimo Cómo va Armando Ya está terminando Qué bueno Para que pueda Estar en el videojuego Ya listo Ya acabé Ah, tómale foto Tómale foto Captura Mande Yo les voy a compartir Ahorita la pantalla ¿Qué pasó? No se preocupen Ya los que acabaron El pizarrón Ya no tenían que estar Ahí en esa plataforma Tienen que estar Aquí nada más En Zoom Así que no hay ningún problema Y para el videojuego Yo les voy a compartir Aquí la pantalla ¿Sale? No se preocupen chicos Ahí va Sale Fíjense bien Me van a ayudar Ustedes ¿Eh? Ok A ver Voy a Vamos a usar Una función Nueva Es más Si están por ahí Papá o mamá Qué bueno Para que nos vayan ayudando Y por ejemplo Mande ¿Qué pasó Dalis? Nada Nada maeto Ah ok A ver Le voy a dar El control Dar el control Significa que ustedes Van a poder incluso Mover mi pantalla Ok Les voy a dar el control A Héctor Derek Fíjense bien A ver Por ahí Este Si están Los papás De Héctor Derek Les va a salir Un aviso Les va a salir Un aviso Que dicen Quieren aceptar El control Le van a poner Que sí Ahí está Ajá Si ya le pusieron Que sí Ya pueden moverle Y ustedes Ya están Controlando La pantalla A ver Me avisan Ahí está Ahora sí Derek Jala Una de las imágenes Nada más Una La que tú quieras Y la acomodas Si es un ser vivo O es un ser inerte Ajá Tú Puedes jalarle Es con el mouse ¿Verdad? Si están en computadora Sí No Estamos en el teléfono Maestro Pues nada más Con el dedo Van jalando la imagen No nos da ¿Cuál vas a jalar? Jálalo Aquí dice Seres vivos O seres inertes Tratamos de darle Con el dedo Y no se mueve Maestro No, como que le aprietan A la imagen Ahí está Ahora jalen nada más Ahora muévelo Le dejan apretado Y lo jalan A ver aquí Nos aparece como el mouse A ver No está dando Ok No, esto a mí no me la dice No, ahorita le toca a Derek Es el turno de Derek Ahorita le va a tocar a los demás A ver O sea, si movemos un mouse Espérame tantito Armando Pero Ok, ahorita lo checamos entonces Fíjense bien Espérame tantito Derek Ya te voy a quitar entonces el control Y tú me dices dónde lo pongo Ajá Ok El lápiz, ¿verdad? Ajá ¿Cuál quieres? ¿Lo pongo de este lado O de este lado? El perro Dice que el perro Ah, el perro En este lado ¿Ceres vivos o seres? Ahí ¿Dónde? Aquí ¿Ahí? Del lado No, del lado Y acá van los seres inertes Lado izquierdo Lado izquierdo Eso ¿Sale? Dile lado izquierdo Lado derecho Ok, no te preocupes Este, ya puedes apagar tu micrófono A ver, Armando ¿Cuál quieres, Armando? ¿Mande? El humano O el humano ¿Sabes qué? Vamos a intentar darte el control A ver si lo puedes hacer tú A ver, déjame encontrarte Ahí estás Te va a salir un aviso O bueno, ahí en la pantalla Le vas a poner que sí Ajá Si está tu mami ahí contigo Dile que te ayude Le vas a poner que sí Y ya puedes tú moverle A ver, inténtalo A ver 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 ¿Sí? Ya Ok, no te preocupes Entonces te ayudo yo Espérame, eh Es que solo nos da la opción De Como de una marca de wifi Un Teclado y una Pregunta Cuando aceptaron el control No nos dijo aceptar control Nada más nos apareció eso en la pantalla Ok, no se preocupen Tú me dices dónde pongo al humano Sale Espérame tantito Ahorita ya Ya no le muevas Espérame tantito Ahí está Un humano A ver Aquí En los seres vivos O en los seres inertes En los seres vivos Aquí de este lado Ok A ver Ahora vamos a probar Con Alison 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 te voy a dar el control A ver si contigo Si podemos Que tú Que tú le muevas Tú solita Ahí está Ya te lo mandé Te va a salir un aviso Le pones que sí Ahí está Ya le estás moviendo Muy bien El objeto que tú quieras O el animal que tú quieras Lo jalas Y lo acomodas A ver ¿Me avisas que te sale? ¿O qué dice? Ahí está Miren Muy bien Alison Ok Ya no le muevas Te voy a quitar el control ya Ya no le muevas Espérame tantito Buen trabajo Acomodó el pajarito En los seres vivos Vamos a darle el control Ahora A A ver Aquí tengo A Liam Liam Te voy a dar el control Ya te lo mandé Dile que sí Ajá Ok Ponle Ya lo tengo Ahí está Ya le estás moviendo Ya lo tengo Acomoda una imagen Donde tú quieras La primera es de seres vivos Y la otra Donde todavía no hay nada Es de seres inertes Adelante Profe ¿Cómo lo puede arrastrar? A ver Le dejan apretada la imagen Y la jalan A ver Con el dedo Si están en el celular Pues con el dedo Me sale un teclado Y me sale un signo De interrogación Ah Es lo mismo Que hace ratito Le salía Este A ver Dele en el teclado A ver qué pasa En el teclado Y ahora en el teclado ¿Qué le doy? No sé qué salga Sale en letras Mmm Ok Bueno Yo les ayudo ahí No se preocupen Con Alison Si se pudo rapidísimo A ver Dice No No estamos rayando Chicos Espérenme A ver ¿Dónde lo pongo Liam? El pez ¿Seres vivos O seres inertes? Sí Vivos Ok Oigan chicos Todos pongan atención Todos Ya se nos está acabando El tiempo Nos volvemos a conectar Por favor ¿Sale? Entonces los veo Rapidísimo Para terminar la clase Nos conectamos otra vez Y que puedan jugar Los demás Ahorita los veo No se tarden No se rív Simple No se rív Hola Maneto Hola otra vez Hola Hola de nuevo Mía Hola 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 que tal chicos Hola A ver vamos a continuar entonces Fíjense bien Espérenme tantito No me pegues Apagamos micrófono porfas Gracias Ahí está A ver Le vamos a dar ahora el control A Dante Y después a Mía Entonces a ver Dante Ahí te va Ya te lo mandé Le pones aceptar Y ya le puedes mover tú A la pantalla Apagamos el micrófono Ok Dante ¿Qué pasó? ¿Si se puede o no? Ahí está Ya muévele tú Muévelo El lápiz ¿Es un ser vivo o inerte? Jálalo Ajá Le dejas apretado en el lápiz Y sin despegar el dedo Jalas Listo Como que lo vas a soltar En donde tú quieres acomodarlo A ver ¿Este dónde va? ¿En el ser vivo o ser inerte? A ver El lápiz ¿Qué es el lápiz? ¿Un ser vivo o un ser inerte? Inerte Eso A ver Acomódenlo Jalen No se quiere No No te preocupes Yo te ayudo Entonces espérenme tantito Ya no le muevan Sí profe Gracias Sí Acuérdense que estamos probando estas funciones Vimos que con Allison sí se pudo Y la idea pues es que para que sea la clase más interactiva Y puedan participar más También ustedes le puedan mover Pero estamos chocando esta dificultad con algunos A ver Vamos a probar ahora con Mía Ya pusimos el lápiz en los seres inertes Porque un lápiz pues no está vivo ¿Verdad? A ver Mía Te voy a dar el control Ahí está Ponle que sí O ponle aceptar Y ya le puedes mover tú Ahí está Ya le estás moviendo tú No se puede Mueve Aprieta el que va Ajá Toca una de las tarjetitas Tiene el tenis Pero no se puede jalar Los tenis A ver Inténtalo otra vez más Tócalo el tenis Apriétale Y luego ya lo jalas A ver ahí Jala ¿No? Ok Yo te ayudo también No te preocupes Este Alisson ¿Tú en qué dispositivo estás? Estamos en una computadora Computadora Ok Muy bien Este Mía ¿Dónde lo ponemos? ¿Seres vivos? ¿O seres inertes? Seres inertes Seres inertes Seres inertes Ok Muy bien A ver Vamos a terminar ya el juego Le voy a preguntar A Este Iqbal A ver Iqbal ¿Cuál tarjeta quieres? Yo te voy a ayudar a jalarla Este La flor La flor Ok ¿Seres vivos? ¿O seres inertes? En Seres vivos En seres vivos Aquí ¿Verdad? Sale Y después le vamos a preguntar A Kitsia Kitsia ¿Cuál tarjetita quieres? ¿Cuál Kitsia? El teléfono El teléfono Ok ¿Seres vivos? ¿O seres inertes? Seros inertes Inertes ¿Verdad? Porque un teléfono Pues no está vivo Aunque se oiga una voz ¿Verdad? Cuando hablan Pero no es que está vivo Es que otra persona está hablando Ok Zahid ¿Cuál tarjeta quieres Zahid? El avión ¿El avión? Sí ¿Seres vivos? ¿O seres inertes? Vivos ¿El avión en los seres vivos? Ah Inerte Ok A ver Decía el camaleón en el video Que hay algunas cosas Que sí se mueven Como los carros O los aviones Que vuelan Pero no es que estén vivos Sino que los construyeron Los humanos ¿Verdad? Ok A ver Ahora otra niña Déjenme ver Quién anda por acá De las niñas Que todavía no haya participado Odalis A ver Dime una tarjetita Odalis Esto Apple El árbol ¿Seres vivos? ¿O seres inertes? Piense maestro ¿Aquí seres vivos? Sí Chimaeto Ok A ver ahora Este Andrik Escoge una tarjetita Andrik La taza de café O el sol No Andrik Si no Escogemos a otro compañero A ver Este Dice que el café Maestro El café Perfecto Y lo vamos a poner aquí Donde sobra En los inertes Y por último A ver Este ¿Quién nos falta por ahí? Mateo ¿Sale? Y a nombre de Mateo Pues vamos a poner el solecito Aquí en donde falta Vamos a calificar Las respuestas Fíjense Ajá Pongan atención papás Y mamás Espérame tantito Espérame tantito Pongan atención mamás Papás Porque así lo van a hacer ustedes Al ratito en casa Si se dan cuenta Acá arriba a la izquierda Donde estoy moviendo Está el tiempo Ok Esto es cuánto se tardan Los niños en hacer el juego También yo tomo en cuenta Esto para la evaluación Y también Pues aquí vamos a revisar Las respuestas Fíjense bien Aquí abajito Donde dice Submit answers Es como revisar Las respuestas Le van a dar clic Cuando ya acaben De De poner todas las tarjetas Y se van a calificar A ver Miren Guau Puras palomitas Chicos Muy bien Y entonces ya tenemos Una puntuación Tuvimos 12 correctas De 12 preguntas Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy importante Para la evidencia De hoy Papás y mamás Le vamos a dar aquí Donde dice Leaderboard Ok Le van a dar aquí En Leaderboard Y van a poner ya Su nombre En una lista En una tabla De puntuación Y aquí me van a aparecer Todos ustedes Todos los niños y niñas Su nombre Cuánto tiempo se tardaron Y cuántos aciertos Tuvieron Ok Esto va a ser parte De la evidencia De hoy ¿Dónde encuentran El juego? Fíjense bien Donde lo van a encontrar Ok Y ya vamos también A ir terminando La clase Entonces chicos Vimos el video Ok Hicimos nuestro trabajo En el pizarrón Que fue esta Y después El videojuego Donde jalamos Ahorita cada quien Yo sé que Gael Quería participar Pero ahorita En tu casa Tú lo vas a jugar Solito Gael Con todas las tarjetas Entonces Igual Igual Diego Si lo van a poder jugar Todos ahí en casa Desde su celular Tablet O computadora Jalan las tarjetitas Le ponen aquí En calificar Y también ponen Su nombre Para que se registre En la puntuación Ok Y bueno Ya como tarea Vamos a hacer Lo siguiente Fíjense bien Vamos a buscar La actividad Número uno Ok Que es esta De aquí Y vamos a buscar El material Recortable Hasta atrás De ese mismo Cuadernillo Hasta atrás Van a encontrar Estas tarjetitas Las van a recortar Con mucho cuidado Con sus tijeras Y también Vamos a ocupar El resistol Porque las vamos A pegar aquí Ajá Y aquí está El código QR Aquí abajito Donde estoy moviendo Miren Donde está el niñito Saltando con el libro Hay un código QR Para ese código Lo que tiene que hacer Mamá o papá Es que con su celular Como que le van a tomar Una foto al código Pero sin apretarle nada Y solito les va a salir El link Lo tocan Y se va a abrir El juego Ok Ahí van a poder Encontrar el videojuego Y lo pueden jugar Las veces que quieran Chicos ¿Sale? Entonces como evidencias Fíjense bien Cuáles van a ser La primera evidencia Va a ser Su actividad De recortar Y pegar Le van a tomar foto Que va a ser Esta miren A esta Le van a tomar foto Después También Vamos a subir La captura De pantalla Del pizarrón Donde pusieron Taches y círculos Y la otra evidencia Es la puntuación Del videojuego Ok Y ya por último Su registro de desempeño Que este también Ya saben Cómo se hace Le vamos a poner Día 6 Y eso sería todo ¿Alguna duda O pregunta Papás Mamás? ¿No chicos? Sí Sí profesor Entonces tengo que Descargar en mi teléfono La aplicación Del lector De código QR ¿No lo tiene Ya integrada? No No Vamos a hacer una cosa Miren Eso es lo más práctico Para que rápido Lo abran Pero yo les voy a mandar En el grupo De Facebook Ahí en el grupo Que tenemos Ahí les voy a mandar Dos links El primero va a ser El video del camaleón Por si lo quieren Volver a ver Y el segundo link Va a ser el del videojuego Para que no tengan Que activarlo Con el código QR Ya nada más Con ese link Lo tocan Y ya les va a abrir El videojuego ¿Sale? Para los que no puedan Hacerlo desde el código No hay ningún problema Ok Gracias Muy bien ¿Alguien más Tiene dudas? ¿Dudas en las evidencias? ¿Nadie? Entonces digamos El material recortable Profe ¿Está hasta atrás Del cuadernillo? Hasta atrás Del cuadernillo De exploración Ajá Es decir Antes del de artes En las últimas hojas Antes de llegar Al de artes Ahí van a encontrar Las imágenes recortables Hola maestro Mamá de yo Ajá Dígame mamá de yo Disculpe Para la cuestión Que dijo De parar el tiempo ¿Me puede repetir Donde era específicamente? Ah Para lo del tiempo Del videojuego Este Se para automáticamente Cuando se ponen calificar Ya se detiene el tiempo Ah Ok Y a mí me van a llegar Todas las puntuaciones Yo tengo Un menú De Como de maestro Digamos Y ahí yo veo Todas las puntuaciones Lo único que tienen que hacer Ustedes Es poner el nombre Al jugar Ah Y qué bueno Que me pregunta Porque ya me acordé A veces les va a pedir El nombre chicos Al inicio del juego Si cuando abran el juego Les pide su nombre Al final Ya no lo tienen que poner O si pasa Como ahorita Que donde Que yo le di Donde decía Leaderboard ¿Se acuerdan Que era una palabra Con L Leaderboard Ahí puse mi nombre A veces se los puede pedir Al final O al inicio Es lo mismo ¿Ok? Ok Ok Entonces Evidencias Sí de nada Evidencias La actividad Del cuadernillo La captura Del pijarrón Y La puntuación Del videojuego Con el registro De desempeño ¿Sale? Serían Cuatro Una Dos Tres Cuatro Evidencias ¿Sí? Como fotos Van a subir Nada más Tres Que sería El cuadernillo La captura Del pizarrón Y el registro De desempeño Y la puntuación Pues yo la voy A revisar ¿Ok? Bueno Sí, gracias Muy bien chicos De todas formas Cualquier duda Que tengan Sus papás Me pueden mandar Un mensaje Y ya les voy Explicando No hay ningún Problema ¿Sale? Ok Y chicos El videojuego Lo pueden jugar Las veces Que ustedes quieran ¿Sale? Para que el tema Nos quede muy claro Porque a partir De ese tema Vamos a empezar Ya a hablar De los animales De las plantas ¿Ok? Muy bien Bueno chicos Pues eso es todo Me dio mucho gusto Verlos Les mando Muchos abrazos Y espero Que estén muy contentos ¡Órale! Qué padre está Tu Sonic Alizón Ok Muy bien chicos Cuídense mucho Gracias Bye maestro Bye Cuídense mucho Bye Ayúdenme a contar Adiós 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 Bye